Las distancias eran considerables y los ánimos no eran de los mejores al inicio de una nueva jornada de tramitación del proyecto del 10% del gobierno. A esa hora el ministro de Hacienda dejaba claras las diferencias entre la moneda y la oposición respecto al nudo de las negociaciones, el cobro de impuestos al retiro. No hay ningún acercamiento en esa materia. ¿No se va a flexibilizar esa materia, los impuestos? Si fuera así no se lo diría porque por supuesto no hay nada todavía. Reuniones matinales con diputados de Chile Vamos que por si fuera poco dejaban sin piso otra de las indicaciones del gobierno que buscaba reponer el reintegro obligatorio de los fondos retirados. El reintegro tiene que ser voluntario y la mayoría de nosotros piensa eso, el gobierno piensa que tiene que ser obligatorio y eso se transforma finalmente en un autopréstamo que nosotros no estamos dispuestos a apoyar. Así las cosas se intensificaron los contactos con la oposición. A mediodía de hecho estaba citada una reunión a la que según los parlamentarios los ministros no llegaron. Lamentablemente el ministro no llegó a la reunión y tampoco nos ha dicho si lo esperamos o no, así que nosotros nos vamos a retirar. En ese ambiente se retomó la sesión de la comisión de trabajo, solo duró pocos minutos porque el gobierno haría una nueva propuesta. Finalmente y tras la presión de Chile Vamos, el ministro de Hacienda accedió a subir el piso de tributación para quienes retiren el 10%, pasando de sueldos de 700 mil a los de un millón y medio de pesos. Una medida que según Briones permitiría sumar a un millón ochocientas mil personas a las cerca de cinco millones y medio que ya estaban libres de impuestos. Nos han planteado esa posibilidad en fruto del diálogo que es lo que nos convoca. Como gobierno hemos accedido a ese tramo y no más. Pero la oposición seguía considerando insuficiente ese esfuerzo. Nosotros le hicimos la propuesta que al menos habíamos concordado en la oposición de que el tramo fuera mayor y que partiera de los dos millones y medio hacia arriba. Pero finalmente pese a las críticas, la oposición dio sus votos en comisión para acotar el cobro de impuestos a los retiros previsionales, dejando solo a los sueldos desde un millón y medio de pesos.